Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos en esta mañana por el privilegio que nos da de poder estar aquí, Señor, en su presencia. De poder venir a su trono de gracias, Señor, a su santuario, a su presencia por medio de Jesucristo y su santo espíritu. Y poder tomar, Señor, lo que su palabra dice que hay. Hay grosura, hay bien, hay vino, hay mosto, aceite, hay palabra viva en su presencia. Y por ello lo alabamos, lo bendecimos y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Dice aquí, el entendido en la palabra. Ahora, hallará el bien, ¿verdad? ¿Cuántos queremos que nos vaya bien? Entonces tenemos que entender la palabra de Dios. En Jeremías 9, si me acompaña. Veintitrés, miren lo que dice el Señor. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más, alabese o gloríese, porque eso es lo que dicen otras traducciones, gloríese. O sea, la gloria. Si quieres decir, ay es que esto, es que lo otro, dice el Señor. Señor, no te alabes en tu sabiduría. Pero el 24 dice, pero si quieres alabarte, si quieres gloriarte, gloriate en esto, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová que hago, diga conmigo, misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y luego dice, punto y coma, dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor quiere que lo conozcamos y lo entendamos. ¿Verdad? Y en el versículo anterior dice, que si entendemos la palabra del Señor, vamos a hallar el bien. Yo no sé cómo esté usted, si le está yendo bien. ¿Le está yendo bien, hermano? Entonces Dios quiere que nos vaya mejor. Amén. ¿Cómo es que podemos alcanzar estas cosas? Orando. Porque cuando vamos con Dios, Dios habla o no habla. Dios habla. Vamos por favor al libro de Hebreos. Capítulo 4. Se acostumbra aún a la electrónica. Capítulo 4, el versículo 15 y 16. Miren lo que sucede cuando nos acercamos al trono de la gracia. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Perdón, me equivoqué. Es el 15, yo le dije, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué tiene? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok. ¿Qué es lo que hay ahí, hermano? ¿Puede entenderlo? Hay misericordia. ¿Verdad que sí? Dice que hay uno que es Jesús, que está sentado a la diesta del Padre, que se puede compadecer de nosotros. Tenemos que entender la Palabra de Dios. Esto se efectúa mediante la oración. ¿Amén? Cuando usted y yo nos acercamos, tenemos que entender, para que hayamos el bien, que hay uno que se compadece de nuestras debilidades. y que fue tentado en todo, dice ahí. Eso es importante, porque a veces el pecado que cometemos, si no comprendemos al Señor, si no entendemos cómo Él es, no alcanzamos su misericordia. no nos perdonamos, porque no aceptamos. Y continuamos con condenación. Y bajo esa condición, es imposible hacer el bien. Imposible. Imposible. Todo lo bueno que usted y yo podamos hacer. Dice la Biblia, que son obras sucias. ¿Amén? Entonces, dice en el 16, acerquémonos pues, acerquémonos pues, confiadamente, con confianza, pero si no entiendes, si desconoces la palabra de Dios, no vas a tener reposo, no vas a, no vas a estar confiado, no vas a tener confianza. Y aquí dice, acércate confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar, ¿qué? Misericordia. El Señor, en Jeremías, el Señor dijo, misericordia quiero. pero ¿cómo podemos andar en misericordia si no vamos al trono? Imposible. ¿Sabe qué es misericordia? Amor. Amor, es lo que es. Ustedes ya nos acercamos al trono de la gracia y a la diesta del Padre, está uno que nos amó. Dice la Escritura que su bandera sobre nosotros fue amor, amor y nos perdona. ¿Y qué sucede? Descansamos. Descansamos. Ese es lo primero. No podemos dar lo que no tenemos. Dice acércate. Acércate. Confiadamente. Porque a la diesta del Padre está el amor. Para todo el mundo. Está el amor. Está la gloria a Dios. Amén. Dios es lleno de amor. Dios es amor, dice Juan. Primera de Juan. Él me llena de su amor para que yo pueda ser misericordioso. ¿Ve? Eso es lo primero. Juicio. ahí mismo en el trono de la gracia, en Herodos 4, 16. ¿Qué es el trono de Dios y no una corte? ¿Qué es el trono de Dios? Es la corte. 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 ¿Ve? ¿Ve? Por el correo, barneo, we receive the letter with our name. Renunce usted no. En este día you are summoned. ¿Verdad? Hermano, tenemos que entender que el sacrificio de Cristo, este es el propósito de Dios. Que voluntariamente nos acerquemos a juicio, a juicio. Si entendemos lo que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo han hecho en nosotros, vamos a poder orar. Vamos a poder acercarnos voluntariamente y entender que el juicio que toda acta en contra de nosotros está clavada en la cruz. Está clavada. ¿Y qué es lo que se remueve? Romanos 8. No hay condenación. ¿Y saben lo que va a pasar? Como estamos llenos de amor, como entendemos que Dios ha removido el juicio en contra de nosotros, esto ya no. Porque Dios no hace eso con nosotros. Ya no andamos enjuiciando. Misericordia quiero y juicio. ¿Sabe qué más es juicio? Buen juicio, prudencia, comprender estas cosas, no poner cargas. Amén. Job 22. Por favor. Cuatro. Job 22. Cuatro. Miren lo que dice. Dice, ¿acaso te castiga? ¿O viene a juicio contigo a causa de tu piedad? No. Pero nos llama a que voluntariamente vayamos. Porque diga conmigo, consumado es. Ya está, hermano. Ya está. Tenemos que entender que ya está hecho, Jesús ya lo hizo. dígame usted una persona que no ha recibido misericordia, que siente juicio o condenación sobre sí. ¿Podrá ser bien? ¿Podrá ser lo justo? No se puede. No se puede. Y el Señor dice, quiero misericordia, juicio y justicia. Y la justicia es obedecerlo. ¿Cómo podemos obedecerlo? Si no entendemos. ¿Cómo vemos el bien de su palabra si no entendemos estas cosas? Misericordia. Hay misericordia, acércate, hay misericordia. El juicio. Ahora, si pecamos, hay algo. Hay un acta. ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer? Venir luego y estemos a cuentas. Sencillo. Oh, pero es que es muy negro. No importa el color. No importa el tamaño. Jesús ha pagado. ¿Entiendes? Jesús ha pagado. Llenos de amor. Llenos de su misericordia. Hermano, se desata tanta palabra de Dios. Hallamos el bien. Diga conmigo, el bien está en la palabra palabra de Dios. No condenas. ¿Se acuerda de la mujer aquella? La adúltera. La cacharon. La vieron. Si no, no la hubieran traído. ¿Y qué hay delante de Jesús? Misericordia. Remoción. Perdón de pecados. Y mire lo que hace Jesús. Diga conmigo, la palabra de Dios instruye, exhorta, redargulle, entrena, capacita y nos hace bien. Nos madura. Le dijo, vete y no peques más. Nos libera. Es lo que hace la palabra de Dios. En Romanos 9.30 dice que nos revistamos de la justicia de Dios. Gloria a Jesús. mire, esta palabra me gustó mucho. Dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mire que bien nos ha hecho Dios. Nosotros corriimos de Él y Él nos alcanzó a nosotros. Ahí dice que no íbamos tras la justicia. No se acuerda cuando nos hablaban de Dios. Y me acuerdo que checaba, está ahí y me quería tardar. pero Dios es grande misericordia hermano. Dios es bueno. Proverbios 2.9 por favor. dice entonces entenderás entenderás justicia juicio y equidad y todo buen camino. Cuando por medio de la oración nos acercamos al trono de la gracia a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que hallamos hermano. Entendemos justicia juicio y equidad eso es en el Espíritu porque ahí empieza todo Dios es Espíritu y los que se acercan a Él es necesario que se acerquen en Espíritu que lo adoremos en Espíritu ese es nuestro Dios que no se cansa. ¿Qué debo hacer? Ya le dije para entenderlo y conocerlo y sucesivamente obedecerlo es orar tener comunión con el Isaías Isaías 40 Isaías 40 tenemos que entender que Él mire como es Él Isaías 40 13 dice ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? dice he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo mire la grandeza de Dios su espíritu y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas y aquí que hace desaparecer las islas como polvo imagínense vamos a salir poquito China está haciendo unas islas la capacidad del espíritu humano porque Dios es el que hace las islas y él las remueve dice que son como polvo ahí está en China bombeando arena en Dubai también y con diseño el ser humano el espíritu pero el Señor dice no se alaben no se alaben en eso hombre aláguense en conocerme en entenderme entenderme hermano eso es grande misericordia juicio y justicia si hacemos eso lo escondido lo que toda la gente anda atrás miren lo que dice aquí quien le enseñó el camino del juicio le enseñó ciencia conocimiento si vamos al trono de la gracia en oración whatever we need conozco de un hombre y lo conozco que no sabía leer unos planos señor como le hago y dice la escritura que yo estaba listo para prenderle fuego no Dios permitió que se cansara y se levantó y dijo Dios y nomás se levantó ciencia Dios está aquí y ese es uno yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos alguna ese es nuestro Dios hermano él no se cansa amén dice 64013 describe como él es diga conmigo su espíritu es insondable insondable quiere decir o significa imposible de averiguar imposible de averiguar así es el espíritu del señor y él dice entiéndanme y conozcanme insondable o que no se puede llegar al fondo wow usted ha visto los que bucean que quieren llegar allá al abismo ahí van Dios puso fotos de su mente no pueden llegar y nomás llegan allá y les da miedo hasta aquí llegamos dicen pero todo depende hermanos perdón pastor no lo puedo hacer pero así se lo mostró a Ezequiel bueno ahí Ezequiel comprendió algo el agua en los tobillos después aquí después a los lomos y después ah insondable profundo profundo en la medida que nosotros oramos y vamos al trono de la gracia y nos va a dar entendimiento el entendimiento es luz es enseñanza es instrucción es lo primero la comprensión es cuando la bajamos y la creemos y digo sí y yo hago otra cosa y damos el primer paso entonces ya comprendes vamos por favor a Job el último capítulo 42 1 al 3 respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes usted conoce que Dios todo lo puede verdad que sí y dice que no hay pensamiento que se esconda de ti dice quien es el que oscurece el consejo sin entendimiento por tanto yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí y si no entendía mucho menos comprendía hermano la comprensión de las cosas viene ahí en la presencia de Dios ¿me entiende? es cuando la la palabra se vuelve vida es revelación es como un como se dice un pozo un rompecabezas y cuando la accionamos entonces se vuelve experiencia ¿me entiende? y se vuelve parte de nosotros aquí tengo unas cosas que escribí en hebreos 12 ¿sabe que para orar hermano se requiere ser disciplinado se requiere ser disciplinado gracias a Dios que me dio el privilegio de compartir la palabra hoy ¿y sabes lo que hace la responsabilidad? diga conmigo erradica el sueño sleep oh yes la señora Pérez se va con maletas rápido y no duerme esta semana el señor me me habló y me dijo pero acuérdense la palabra de Dios tiene algo se lo voy a decir para que me dice la finalidad de la palabra de Dios es llevarnos a la madurez a la madurez madurez no es tener 20 años en una congregación hermano madurez es ahorita se lo voy a decir el que se deja instruir el que recibe la instrucción el que se deja exhortar y el que se deja corregir ok el llamado que tenemos de parte de Dios es vivir en santidad sin instrucción sin enseñanza exhortación o corrección como lo no se puede así es estamos de acuerdo entonces dice madurez es igual a una persona instruida esto es importante porque a veces nos queremos o nos dejamos enseñar por gente que no va al trono de la gracia recibimos y usted póngale cara póngale nombre no es porque fueron a una universidad una escuela o no sé a veces tenemos conceptos equivocados tienen apariencia pero Dios no es Dios de apariencias Dios es verdadero y le dijo a Samuel no estés viendo lo de afuera yo veo yo conozco a los que vienen yo conozco sus espíritus y sus corazones y es importante que nosotros veamos así es importantísimo gente instruida por Dios gente exhortada por Dios porque el que ha sido exhortado ha sido tratado el que no es tratado imposible diga imposible es imposible no se puede conozco gente que rechazan háganle así los cinco ministerios ¿cuál es el propósito de los cinco ministerios? llevarnos a la madurez entonces tiene que entender no que yo no creo en los cinco ministerios ahí no hay ahí no hay madurez no hay porque ahí dices específicamente y dice la gente que no entiende esto no hay el bien no llegan a la madurez y son llevados por doquier a una enseñanza a otra y a otra son inconstantes inconstantes ¿si está entendiendo? eso es importante pero eso que le estoy hablando en el trono de la gracia porque algunos cinco ministerios hermano la enseñanza apostólica profética el evangelista pastor y maestro fluye la misericordia fluye la misericordia entonces gente que no ha sido entrenada no se dejan entrenar es una persona que no acepta la supervisión porque el supervisor está para entrenar ¿verdad que sí? el supervisor está para entrenarlo puesto que él tiene la visión la luz un poquito más allá lo entrena lo corrige pero el que rechaza eso no madura entonces aquí puse sin compromiso no hay crecimiento no se ofenda porque la palabra de Dios es para instruir para enseñar ¿cuánto oramos? los sábados y yo falto también ¿o qué decir que no? pero tenemos que ser disciplinados porque el Señor viene pronto el rapto está cerca y tiene que estar llena la copa la lámpara para orar se requiere disciplina hermano ¿verdad? sin compromiso no hay crecimiento el crecimiento se ve porque la persona es responsable cuando somos responsables estamos creciendo estamos madurando y cuando estamos madurando estamos siendo perfeccionados y nuestra audiencia recibe aprobación del Señor y es evidente la aprobación la aprobación de Dios se tiene que ver no chispasos no sueños de asno que yo tuve un sueño en 1976 esa es una gloria pasada una rebelión y no tiene nada de malo gloria a Dios pero no podemos hermano ¿a quién le gusta el recalentado? a mí me gusta pero pero no es igual no es igual mire una característica de los leones el hermano dijo también los de las águilas los leones no comen recalentado no señor ellos no son no son como les llaman que comen carroña un animal muerto ahí y usted va a decir no yo he visto que si se lo comen si se lo comen pero si usted ve la historia de ese león es un león desplazado no tiene territorio es un león caído por eso se conforma con cualquier hueso hermano esto es bonito entonces el espíritu del señor está sobre nosotros sobre el maduro el espíritu santo y sabe lo que significa eso es el sello de Dios verdad dijo Dios conoce los suyos verdad que si y les ha puesto un sello y todos tenemos el espíritu santo amén esa es la garantía del depósito de Dios para con nosotros pero para que se vea aquí afuera esa es la medida de la obediencia y hay un certificado de Dios se llama fidelidad solo entonces se alcanza la fidelidad y Dios dice entonces pondré mis ojos sobre los fieles y estos me servirán con poder de lo alto entonces necesitamos orar ir al trono de la gracia recibir la misericordia entender que el juicio ha sido removido y obedecer al Señor si está bonito hermano pónganse despide vamos a orar el coro les c dos c vamos a ver